Bueno pues aquí estamos chicos, estamos a punto de comenzar el directo a las 3 y 17 de la mañana Y este que veis aquí es mi gato Mimo, que está aquí en medio, si ya te he dado galletas Mimo A punto de comenzar el directo, ven aquí anda, ven que salgas en la cámara Estamos a punto de comenzar el directo chicos de Left 4 Dead, ya lo sabéis Son mis 3 y 17 de la mañana, así que en unos minutos que suba esto, tú no me muerdas Empezamos a jugar, ¿en dónde? En el canal que está abajo en la descripción de Alex Suaru Ciencia y Tecnología Ya lo saben que estaremos ahí con el tigre, con el tigre, también estaremos con el tigre Que es más grande que yo, miren que tamaño Mimo, mismo, bueno chicos lo he dicho, no me enrollo más Que nos vemos ahora, el canal lo tenéis en la descripción, voy a soltar la fiera Se ha visto en la cámara, Mimo, ha quedado grabado, me has mordido Me cago en su madre No, no, no Chicos, chicos, me damos el directo Mimo, Mimo En serio que muerde, muerde, has jugado Bueno, ahí queda, ya, te calmaste Empezamos ahora, en unos minutos En unos minutos empezamos el directo, chicos Nos vemos ahí, hasta ahora En la descripción, lo he dicho, ¿no? Sí No, no No, no